Hola, buenas a todos. Hoy voy a rescatar un vídeo donde podremos comprobar que el problema con el castellano en Cataluña existe. Y no hay mejor ejemplo que escuchar a los propios políticos catalanes separatistas. El político en cuestión es Joan Capdevila, del partido de Esquerra Republicana. Sus intervenciones son famosas por ser trabadas y pausadas y no hace falta decir que su gran problema es la falta de fluidez para expresarse en castellano. Da la sensación como si fuera incapaz de pensar en español y estuviera traduciendo las palabras del catalán al castellano antes de vocalizarlas. Vean un fragmento de su intervención y saquen vuestras propias conclusiones. Muchas gracias, señora presidenta, desde el escaño de mi amable portavoz. Saludamos y aplaudimos la moción, consecuencia de interpelación de su señoría, en la que no puedo evitar decir que resuena su excelente interpelación de la semana pasada y en la que lamento que esta vez el afán transaccionador no haya tenido el éxito que pienso que merecía. Sostenemos que saldremos de esta crisis mejor si salimos más digitales, más sostenibles y sobre todo más industriales y que cualquier euro invertido en la industria, particularmente el invertido en mantener el capital humano industrial, permea y genera retorno. Bueno, es tan obvio que no se recuperará ni la producción ni la facturación por ensalmo que el horizonte 31 del 12 no es en absoluto aventurado y veremos qué sectores puedan necesitar más. Particularmente saludamos el cuarto punto. ¿Qué dice usted?